Hola, soy Chape Carlos de ALCLOE. Bienvenidos a la parte número 4 del curso de Freak. Si tú sabes que no vienes por acá y no sabes de qué estamos hablando, puedes venir aquí a empezar este pequeño curso que estamos diseñando piezas para poder imprimir en 3D o en CNC. En esta ocasión vamos a usar restricciones. En el video pasado vimos que podemos crear piezas usando formas geométricas y podemos extruirlas y hacerlas más grandes en base a un plano. En esta ocasión vamos a hacer restricciones o definir algunas cosas porque es difícil al tanteo poner las formas como nosotros queremos. Aquí tenemos la figura que vamos a intentar hacer en este video. Es un pequeño lugar para poner lápices o una pequeña caja donde vamos a poner tornillos. Y el tornillo era algo. Los tornillos pasan a través de toda la pieza para aumentarle más fuerza y puede poner la tapa perfectamente. Vamos a crear aquí la pieza. Recuerden que trabajamos en Part Design. Voy a crear un nuevo croquis. Ahora el trabajo. Voy a crear un nuevo croquis. Nos sigue plano XY. Luego era OK. Aquí me parece mirar el trabajo normal. Algo bien importante. Frica. Trabaja aún de manera algo errática. Por lo cual es bueno saber cómo ordenar para crear cada cosa cuando vamos trabajando con planos. Y más que todo con las creaciones. ¿Por qué? Porque a veces no es bueno, digamos, pintar la casa y no tenemos el muro aún puesto. Por lo cual tengan eso en cuenta que a veces va a tener control Z para regresar y ordenar correctamente las creaciones que van creando. Voy a crear la parte de abajo de mi tapadera. De mi caja. Voy a poner la caja ahí. Y cuando quedamos una caja, a la parte derecha dice cuánto grado de libertad tengo. Hay cuatro cosas que no están definidas aún que tengo que definir. y plano. Cuando todo esté definido, va a aparecer color verde. Hay unas cuantas decisiones que han aparecido ya. Pero cuando voy a crear el cuadro, dije que algunos puntos están unidos entre sí. Y también he dicho que algunas líneas son rectas. Como esta de acá, tiene una pequeña restricción que está aquí de arriba. Y dice que es recta. Si yo la llego a eliminar, ya puedo hacer que esa línea esté en diferentes grados. La voy a regresar. Lo que vamos a hacer es que esta tenga una altura. Voy a decirle que tiene 30 centímetros. Y este de acá va a medir 70 milímetros. Vamos a hacer un poquito más grande de esta. 40 milímetros. Cuando creamos una restricción, van a aparecer nuevos marcadores para indicar cuáles seleccionas. Algunos marcadores podemos moverlos para poder que no sea más fácil poder visualizarlo o si queremos imprimirlo. Estamos bien hasta ahí. Ahora sería bueno que definiamos algunas cosas extra porque tenemos dos grados de libertad que no hemos definido. Podemos mover el rectángulo por todos lados en otro plano, pero me gustaría intentar centrarlo con el eje X y Y. Vamos a usar una cosa que es más simetría para poner a la misma distancia de un lado de X con otra distancia con la mano de Y. La simetría puede ser para cualquier línea, pero aquí hay una línea que viene incluida con otro plano, porque esta voy a usar yo. Voy a hacer simetría. Si no, a este lado hasta la misma distancia que a este lado. Y voy a usar una simetría con la otra. Si yo cogiera, digamos, dos líneas y le pido simetría, me va a decir cómo es una realmente cosa. Cada una de las trinciones siempre te recomienda cómo debe ser usada. Le voy a poner este punto, la línea y este punto, y le voy a dar simetría. Ahora tengo todo definido porque aparece en color verde. Voy a hacerle al objeto, le voy a extruir, en tareas, extruir, y le voy a poner unos dos milímetros, para que sea dos milímetros la parte de abajo. Estamos ya listos, se ve bien. En la parte de arriba, hacer las siguientes piezas para poder ir trabajándolas. Le voy a dar aquí, crear croquis, y voy a crear un croquis también en bastantes. Puedo hacer otro rectángulo y empezar a trabajar, o puedo usar las líneas que ya fueron creadas en el plano anterior. Como estas líneas las voy a utilizar de referencia para mis paredes, voy a seleccionar ambas. Voy a dibujar un rectángulo, que va a ser mi rectángulo de mi parte exterior, y un rectángulo de mi parte interior. Veamos la pieza, cómo vamos a querer dejarla. Voy a dibujar esta línea de afuera, y esta línea de adentro. La línea de adentro yo le he puesto como unos redondeos, que también voy a poner en mi plano. Primero voy a hacer que la línea de afuera esté de manera correcta. Lo que voy a hacer es que este punto de acá, esté sobre este punto, y voy a poner una restricción. Igual, este punto de acá, esté sobre este punto, y voy a poner una restricción. Lo que quiero hacer en otros lados es redondear. Voy a usar la herramienta de redondeo, que es esta de acá, que escojo dos líneas que estén unidas, y ahí está acá redondeado. Otras dos líneas que estén unidas, están redondeadas. Otras dos líneas unidas, está redondeado. Ahora lo que voy a hacer es definir correctamente esta en la esquina, para que todo quede de manera correcta. No voy a decir que ya tiene una distancia, un radio, voy a decir de 3 milímetros, y voy a poner que esta pared, a la orilla del origen, tiene una longitud de 3 milímetros, un grosor de 3 milímetros, de aquí para acá, también tiene 3 milímetros. Ahí está. Por lo cual las paredes van a ser 3 milímetros que tengamos. Ahora, podemos volver a hacer todo esto igual en todos los demás lugares. Podemos usar otras restricciones para poder hacerlo. Voy a hacer que todos los círculos, o los semicírculos que hemos quedado, sean del mismo radio. Voy a seleccionar todos y le voy a dar igualdad. Ahora todos son iguales. Después podemos usar simetría para que este círculo, este centro con este centro, tenga la misma distancia con respecto al origen. Como este ya lo definí, este no se va a mover. Lo que va a pasar es que se va a mover este, donde debería estar. Ahí está, se movió a una pared de 3 milímetros. Voy lo mismo con este, este, con este punto. Tengo una simetría con este eje. Y ahí está. Ya definimos todo. Cerramos y le damos Extruir. En este caso lo voy a dejar de unos 40 milímetros. Le doy OK. Y tenemos ahí listo nuestro... Pero pueden poner el epicero. Como están acá, tengo que poner yo donde quiero hacer los tornillos. No, en la placa, en la parte de arriba, voy a seleccionar. Voy a darle otra vez, crear croquis. Voy a poner cuatro círculos. Le voy a poner que los círculos tienen un radio de 2 milímetros. Ahí está. Voy a incluir las líneas anteriores. Voy a frenar acá. Y aquí también. Voy a hacer que de este punto a este punto tengamos una diferencia de 3 milímetros. Pateamos la pared de 3 milímetros. Se ve bien. Igual. De esta a esta tengamos 3 milímetros. Se ve muy, pero muy bien. Ahora, ah, pero el redondeado este también pasa encima donde vamos a poner el tornillo. Nosotros queremos que el redondeado quede para esconder donde queda el tornillo. Lo que vamos a hacer es cerrar lo que estamos trabajando, los croquis. Ahí queda el croquis. Vamos a ir a modificar el croquis pasado y podemos cambiar ese radio. Bueno, aquí está el croquis que ya hemos terminado de poquito. Y en vez de estos 3 milímetros, te voy a poner 5 milímetros. Ahora, el redondeado es mayor. Voy a cerrar. Voy a regresar que estamos trabajando. Y como ven, ya está justo tocando el jodido. Entonces, mira, cambié ese valor de nuevo. Vamos a poner 6 milímetros. Regresamos y ahí sí, ya está a una distancia decente. Ahora, este ya está bien definido. Se ve bien. Mua, bonito. Ahora deberíamos hacer lo mismo con los demás. No. Voy a seleccionar los 4 círculos y le voy a decir que todos estén al mismo tamaño. Están todos al mismo tamaño. Ahora voy a decir que este punto, con este punto del centro, estén en simetría con la línea de acá. Igual este, con este y con este, también estén en simetría. Igual este punto acá, de simetría con este de aquí arriba. Y ahí tenemos ya todos definidos para que tengan simetría. Es decir, que todos están ya ordenados. Le doy cerrar. Y en vez de darle, extruir, voy a dejarle vaciado. Y lo voy a hacer vaciado a través de todo el cuerpo. ¿No? Aquí. Ya me hizo el agujero. Ok. Ya tengo mi figura terminada. Ya vimos ahorita que podemos crear piezas usando planos. Y también podemos usar esos planos y definir algunas cosas. Distancias, diámetros. Podemos definir también ángulos. Hay un montón de cosas que podemos hacer extra, que tal vez no mostraré en esta ocasión. Pero lo que quiero dar a entender es que podemos usar simetría y restricciones para poder crear piezas correctamente. Si les gustó este video, denle manos para arriba en YouTube. Espero en más de este curso, que estamos bien emocionados de compartirlo. Denle manos para arriba para YouTube. Compartan con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, si no lo puedo explicar, no es tuyo. Adiós. Hasta luego las historias. Hasta luego las personas. Gracias por ver el video.